bueno pues aquí lo hemos cortado y vamos a ver lo que nos sale no sé si me ha salido una orejilla más grande que otra pero bueno a ver lo que nos sale ahora lo veremos bueno así nos ha quedado no ha quedado malamente verdad ya le haremos una maceta ahora le haremos los los hoyitos de drenaje y ya a ver lo que plantamos y ahora se me ha ocurrido otra idea vamos a ver cómo sale bueno pues ahora estamos haciendo a la hija de la que hice el otro día pero como es más chiquitita pues esta va a ser la hija de la que hice el otro día pero todavía no lo hemos terminado ahora cuando termine os la enseño ya del todo bueno para que os enseño una pequeñita maceta que son patas de elefante venían varias y le he quitado ahora dos para ponérsela a otra y aquí veis ya la la niña con su patita de elefante al lado de la mamá como veis pues ya nada más que me falta el padre venga me alegro si os gusta dejarlo en los comentarios le hemos puesto un adornito de una mariposa no tenía otra cosa porque es muy pequeñita la botella espero que os guste por aquí están las patas de elefante muy pequeñita hasta luego bueno ahora vamos a por ésta que ya veis que de una botella de elegía me han salido las dos las dos macetas y aquí voy a plantar esta tira de corazones que no me progresa en esta maceta no sé si será por la maceta o no sé qué le puede pasar entonces como es pequeña pues le he puesto y esta es onda le he puesto bastante de estos blancos y con lo que me ha sobrado de las tiras que le he cortado y eso a la a la botella pues me han salido algunos marcadores así que no hemos tirado nada lo hemos reciclado todo ahora vamos a ver cómo nos queda la tira de corazones en la plantita creo que durante la lluvia se me ha mojado un poco aunque estaba bajo techo pero se me ha mojado un poco así que vamos a ver lo que nos encontramos bueno pues así me ha quedado la verdad que yo pensaba que no había cogido pero si tenía bulbito ya gordito en la tierra así que esperemos que no sé si estará reposando ahora esperemos que en primavera verano pues no nos crezca un poquito más y vamos a ver dónde la colocamos bueno pues así me ha quedado está al lado de del cactus de navidad que no lo tenía y me lo regaló el otro día mi amiga y al lado del senencio delfín ya se le están secando un poquito las flores pero le están saliendo flores nuevas aquí está el burrito yo no lo veo pero ustedes sí y aquí el collar de perla que está empezando a colgar bueno pues con estos reciclaje terminamos el año y os deseo un feliz 2022 y que esta noche lo paséis muy bien despidiendo el año ¿vale? pasadlo bien con la familia chao y y Gracias por ver el video.